Hace por aquí abajo ya un frío que pela, ando resfriado, pero bueno, vamos a darle al asunto todo sea por la causa. ¿Qué tal? ¿Sabadería? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Hoy os traigo una recomendación, si sois gente que os dedicáis a hacer vídeos, os dedicáis a hacer podcast o cualquier otro proyecto que requiera de música y que subáis a sitios que ya sean libres u otros sitios que requieran este tipo de música para que no den impositivo por el tema de derechos de autor, etc. Además, buena cosa no siempre usar música libre. Pues se trata del portal Pixabay, yo ya lo conocía hace bastante tiempo, pues fondo de pantalla, imágenes, ilustraciones, etc. Pero ahora poco le vi a Juan Febles de Podcast Linus que comentó que también habían agregado música. Ya os digo que no sé cuánto tiempo hace de esto, ¿no? Pero que bueno, que gracias a Podcast Linus, ya sabéis, el amigo Juan, arroba podcastlinus en Twitter o podcastlinus.com Pues me llegó la noticia y bueno, pues he querido dar un vistazo y enseñaros a vosotros el tema por si os hace falta música. Libre, pues aquí podéis encontrarla. Bueno, vemos aquí el portal Pixabay, el típico, y tenemos arriba fotos, ilustraciones, vectores, vídeos, música y efectos de sonido. Nos vamos por ejemplo aquí a lo que nos interesa música, por ejemplo, y veis que tenemos una lista bastante grande y tenemos aquí arriba los botoncicos para vídeos, para vídeos de YouTube, para blog, música de fondo, música de podcast, de película y cinematográfica. Y también tenemos efectos de sonido, también una lista bastante grande. También tenemos por aquí vídeos, por ejemplo. Esto no lo he mirado. Vamos a ver. Tenemos una serie de vídeos que yo creo que también serán, imagino que serán aquí, vídeo gratis y libres de derechos para descargar. Miles de vídeos gratis y sin copyright compartidos por nuestra talentosa comunidad. Así que ya sabéis, si os hace falta vídeos, os hace falta audio libre, pues bueno. El tema de la música libre, pues simplemente queremos editar un vídeo de lo que sea. Lo vamos a subir a YouTube, que es donde siempre es más complicado que el tema del positivo. Si lo queremos compartir, evidentemente, en sitios libres, pues lo suyo, lo ideal, es que vaya con música libre. Pues aquí, por ejemplo, si queremos para YouTube, picamos en para YouTube y buscamos el que queramos. Una lista bastante grande. Ves aquí. Diversos estilos, diversos... Formas, ¿no? Por ejemplo. Esta me gusta. Esta podría servir para un podcast, para lo que queráis, ¿no? Tenemos, pues también, yo que sé, música de podcast. Y aquí escogemos simplemente la canción que queramos. Vamos a darle, por ejemplo, a este ambiente online, por ejemplo. Bueno, ya veis que también en la izquierda, género, estado de ánimo. Movimiento, 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 supongo yo que será, media, na, 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 na. Música de podcast. Es decir, que podemos navegar también en la izquierda por el tipo de género, de tal y cual, ¿no? Ir marcando lo que queramos para ir afinando en la búsqueda. Una vez que tengamos claro qué música queremos, vamos a aplicar esta misma, por ejemplo. Esta misma, pues le damos a descargar. Se nos abrirá una ventanita de descarga con el archivo .mp3, que yo lo voy a cancelar por aquí. Y se nos abrirá una ventana con publicidad, que podemos donar. Y bueno, un texto que nos dice lo siguiente, que yo he puesto aquí traducido. Nos dice, no se requiere acreditación. Acreditación, a diferencia de otros portales, que si cuando nos bajamos este tipo de música libre, si nos piden mínimo que demos créditos al autor, algo que me parece totalmente lógico, pues aquí nos dice, no se requiere acreditación, pero la vinculación es muy apreciada y permite a los autores de música ganar exposición. Puede utilizar el siguiente texto, es decir, veis aquí, donde pone música de tal y cual, de Pixabay, y veis, duplicado, se pica, se copia en el portapapeles, y con esto ya lo pegamos en la web donde vayamos a poner nuestro proyecto que incluya este tipo de música libre. De esta forma le damos créditos, por supuesto, al autor de esta sintonía libre. Pues es así de sencillo, no hay mucho más que explicar. Royalty Free Music para nuestros proyectos multimedia. Vídeo, podcast, un vídeo de fotografía, de esto, de lo otro, en fin, a nuestra disposición. Y que, bueno, que tenemos infinidad, infinidad de canciones donde elegir infinidad de música, cinematográfica, película, podcast, música de fondo, blog, YouTube, para vídeos. Podemos usarla de manera gratuita, de manera libre, en sitios donde otro tipo de músicas nos darían positivo. Y si somos de los que monetizamos, por ejemplo, en YouTube, pues no podemos usar música con derechos. Entonces, esta música siempre nos va a venir bastante genial. Y también, pues, con esto, digamos que damos visibilidad a este tipo de música libre, ¿no? A este tipo de música que no tiene estos, este copyright, ¿no? El comercial que tiene otras, otras músicas. Pues nada más, simplemente esto, así de cortito. Pizzabuy.com, tenéis fotos, ilustraciones, vectores, vídeos, música y efectos de sonido a nuestra disposición, todo con licencia libre. Royalty, free music, free vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya servido. Gracias a Pocalinus por darme a conocer esta opción dentro de esta página. Y nada más. Espero que a vosotros también os sea de...